¿Qué es el Instituto Nacional de Cardiología? ¿Qué es el Instituto Nacional de Cardiología? En 1924 fundó la primera área de cardiología del Hospital General de México, la cual dirigió hasta 1944. Entre otras de sus aportaciones, el Dr. Ignacio Chávez fue director del Hospital General de México, fundó la Sociedad Mexicana de Cardiología, fue miembro fundador del Colegio Nacional, fundó el Instituto Nacional de Cardiología, el cual dirigió hasta 1961, año en que recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México. Recibió la Medalla General Morelos otorgado en Michoacán en 1954. Fue designado doctor honoris causa o rector honorario de 95 universidades alrededor del mundo. Chávez Sánchez murió el 13 de julio de 1979 y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres el 26 de febrero de 1997. Fue designado Instead Fue designado extra. Fue normal, es un método total 377 Already time arriba. Gracias.